Hoy pues hemos preparado una actividad que tiene que ver con los principios universales o las leyes de la vida. Es muy importante que todo ser humano conozca que existen leyes en la vida. Si una persona desconoce las leyes, dice el dicho, no se exime de su cumplimiento. Todo nosotros tenemos leyes de tránsito, leyes sociales, civiles, tenemos una constitución que nos dice qué es lo que no podemos hacer. Y en este caso, todo lo que no dice ahí que no podemos, pues entonces se puede hacer. Pero muy importante es conocer las leyes. ¿Hay algún abogado acá? Bueno, pues es muy importante conocer todos estos principios porque yendo con ellos vamos a ir siempre, digamoslo así, con una seguridad en la vida. Vamos a pisar firme, vamos a saber de qué se trata todo este show. Y en realidad lo más importante es quitarnos esta idea de que las cosas aleatorias pueden ocurrir. La vida no es aleatoria. O esta idea de que somos impotentes ante lo que ocurre en el exterior. En realidad el ser humano tiene capacidad de moldear su existencia de acuerdo a estas leyes y son las que rigen todo, todo, todo. Si ustedes han tenido una duda existencial a lo largo de su vida, porque qué sé yo, quién soy, por qué nací aquí, por qué me pasó esto, por qué a tal persona le pasó esto, todo tiene explicación con las leyes universales. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, bueno, todo esto es parte de Pilares de la Metafísica. Todo esto queda grabado, guardado para que ustedes puedan estudiarlo más adelante en los canales del Centro Metafísico. Y dice Connie Méndez, no me creas nada, compruébalo por ti mismo. Esto es fundamental en el estudio de Metafísica. Cada uno de nosotros comprobar estos hechos e ir de acuerdo a ellos. El estudio se llama Pilares de Metafísica. Muy importante, bueno, si quieren certificarse en este curso que vamos llevando consistentemente aquí en la ciudad de Hermosillo, pues van registrándose en cada una de sus asistencias y con base en eso, pues se toma esa consideración. Entonces, vamos a adentrarnos en esto que es muy importante. Número uno, ¿qué es un principio? ¿Por qué decimos que una persona tiene principios? O nada más lo decimos por decirlo. ¿Qué será un principio para ustedes o para cualquier persona? Un principio es algo que está establecido, ¿no? Un principio es algo que está establecido. Interesante. La palabra principio quiere decir muchas cosas. ¿Cómo qué? Como inicio, ¿qué más? Y que es algo, o sea, esos inicios son como bases para poder desarrollar nuestra vida. Ok. Entonces, ¿cómo vamos por el mundo? ¿Con qué cara vamos por el mundo? Y de acuerdo a esa cara es lo que vamos a ir recibiendo. Muy interesante. ¿Cómo atraer aquello? O sea, a veces le digo como en qué tonalidad estamos vibrando. Así lo siento yo. Muy bien, muy bien. Principio, se comienza por el principio siempre. El inicio. El inicio de todo. Pero al mismo tiempo, eso quiere decir que nosotros tenemos o hay bases para todo lo que existe. Como cuando aprendes que se lleva una ingeniería, aprendes las leyes de la física, las leyes de la termodinámica. Y esos se siguen, digamoslo así, vienen los problemas a resolver. Y esos mismos principios sirven para resolver los problemas básicos y los problemas avanzados. Así existen fundamentos, en este caso, en las leyes. Y en este caso hay principios que forman parte del origen de la vida del universo. O sea, las bases, los fundamentos. Esto es muy importante y viene una palabra clave que quiere decir criterio. Que también podemos encontrar muchas veces como discernimiento. El criterio es algo fundamental. O tener discernimiento es algo fundamental. Muchas personas se han ido sobre la forma. Entonces, ¿qué es lo que leen cuando ven una ley o cuando ven un principio? Dicen, ah, no adulterarás. Ah, quiere decir no tengas sexo. Entonces, su mente dice, ah, para mí no adulterarás es no tener sexo. Cuando habría que ir a los fundamentos de qué quiere decir adulterar. Adulterar quiere decir alterar, cambiar la esencia de algo. Entonces, quiere decir, no cambies tu esencia. O sea, no te salgas del ser. Es un principio universal que vamos a ver. Entonces, la mente, digamoslo así, con base en eso puede tener discernimiento a qué es salirme del ser o cómo me mantengo en mi ser. Y de acuerdo a eso, tomar decisiones. Porque es muy fácil las personas que dicen, ah, pues esto quiere decir esto y ya. Una mente, digamoslo así, cuadrada. ¿Y qué es lo que pasa? Las leyes no operan con base en lo que, digamoslo así, en lo que textualmente está, sino que son principios. Tú, conociendo los principios, vas a poder ver qué pasa con cada una de esas cosas. ¿Qué sé yo? Algo le pasó a fulanito. Tú puedes decir, ah, yo vi que fulanito estaba hablando que era negativo el otro día. Estaba hablando de que algo le podía pasar. ¿Y qué pasó allí? Pues que le pasó. Entonces, son principios o antesalas de eso que está ocurriendo en las situaciones o en el mundo y demás. Entonces, todo tiene explicación de acuerdo a los principios universales o a este fundamento que estamos viendo acá. Recordemos que tenemos libre albedrío. Y esto es la capacidad de decidir qué queremos hacer. Entonces, con base en eso, las leyes actúan. Y en realidad estamos en el mundo de la acción. Todo lo que nosotros actuamos, en realidad lo actamos porque lo hemos pensado, sentido, y de algún otro modo queremos vivir así o queremos hacerlo así. Hay dos móviles de la acción. Número uno, el temor. Número dos, el amor. No hay otros. Todos los otros son derivados. Depresión, angustia, derivados del temor. Este gozo, alegría, éxito, superación, del amor. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, toda esa libertad que se nos da va a interactuar con esos principios universales para que nosotros sepamos y para que nosotros sepamos qué estamos moviendo cuando actuamos o cuando decidimos algo. Si decidimos algo nada más porque alguien más nos lo dice, pues en realidad simplemente estamos siendo presa de los efectos de otra persona, de otra decisión y demás. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo libremente y que es positivo, constructivo y va con el consono, con los principios universales, pues nos va a ir muy bien. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver en la actividad del día de hoy nos dice, ¿cómo funciona la ley del ser? Vamos a ver que esta ley del ser es un fundamento del cual hay que partir y de la cual salen los siete principios universales. O sea, es la primer ley, la ley uno o la ley de la vida. Estos siete principios universales podemos, el objetivo también es que nos lo aprendamos de memoria el día de hoy. Hay una mnemotecnia. Entonces, primero podemos leerlos para que se nos empiecen a grabar. Primer principio, mentalismo. Segundo principio, causa y efecto. Tercer principio, vibración. Cuarto principio, quinto principio, polaridad. Sexto principio, séptimo principio, vibración. Este allí creo que se repitió vibración. El último es correspondencia. Estos principios son, es muy importante que nosotros los sepamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todos estos principios hubo un maestro que los dio por primera vez llamado Hermes. De él lo hablaremos a lo largo de toda esta charla. Todos estos principios comienzan definiéndose por la palabra todo. Entonces, mentalismo, todo es mente. Causa y efecto, toda causa y todo efecto. Vibración, todo vibra o todo tiene vida. Todo lo que vibra tiene vida. ¿Esta mesa? ¿Y si no se mueve? No, ya sé, pero tiene energía porque es un árbol. Un árbol, ¿verdad? Si se hizo la clase en la tarde, en la mañana. Ah, mira, estás tremenda. Estás en todo tú. El principio del ritmo nos dice... Nos dice lo del movimiento. Todo se mueve. Todo se mueve. Todo es impermanente. ¿Ustedes quisieran quedarse como hace 10 años estaban? No. No. Así mismo nosotros el día de hoy no vamos a ser igual el día de mañana y como ahora no somos como hemos sido antes. Estamos todo el tiempo cambiando. Es el principio del ritmo. Todo tiene ciclos. Todo cambia. Todo se mueve. Todo es impermanente. Por más que tú te quieras aferrar a algo, eso se te va a ir. Entre más te aferres, más acortas el gozo, el disfrute que tienes de eso. Esa ley se cumple siempre. Por eso nosotros tendríamos que ver que los votos no pueden cumplirse. Piensen ustedes en cualquier voto. No se puede cumplir porque la ley dice todo cambia. Entonces una persona que hace votos se pone solito a, digamoslo así, a luchar contra la ley de ritmo. ¿Se refiere a esos votos de como las parejas ya viejanas? No, a todos los votos. ¿Los votos matrimoniales? Todos los votos. Que este, qué sé yo, el voto de no tomar. Esa persona, ¿por qué tiene que hacer un voto? Si no quiere tomar, que no tome. Pero ¿por qué tiene que hacer un voto para no hacer eso? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que llaman? Una polaridad llama a la otra polaridad. Entonces, una persona que está ahí guardándose un juramento y demás, al rato lo rompe a escondidas o por ahí. ¿Por qué? Porque está tentando a la ley. Estás solicitando o haciendo un voto de algo que no va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque todo cambia. ¿De verdad? No, la vida es cambio. Y ahí es donde, atarte a algo, ¿qué es lo que pasa? La vida te va a demostrar, no puedes atarte a nada, mijo. Todos, como estamos acá, ¿verdad? Quisiéramos que los hijos nos duraran, que los padres nos duraran toda la vida. Que las parejas nos duraran toda la vida. Pero en realidad la vida es movimiento. Entonces, estos principios universales, conocerlos va a hacer que nosotros no suframos o no vivamos en apego, no vivamos con conflicto, que nos aligeremos de todas esas facetas o condiciones que nosotros en muchas de las cuestiones actuamos sin ver porque hemos visto que actúa así la gente y vemos el sufrimiento que trae detrás, pero no importa, nos vamos con eso en contra de ese principio. El siguiente principio es polaridad, que nos dice todo es... dual, exactamente, masculino, frío, alto, delgado, arriba, etcétera, 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 etcétera. Donde vivimos estamos en un mundo dual. Todo tiene dos polos. La siguiente ley es la ley de generación, que nos dice todo se genera. Todo se produce, todo es una manifestación, digamoslo así, del contacto de esos dos polos. El pensamiento y el sentimiento generan, la madre y el padre hacen a un nuevo ser, etcétera, etcétera. Y el séptimo principio es el más famoso de todos, correspondencia. Ese no comienza con todo, pero nos dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, como es de aquí para allá, es de allá para acá. Así funciona la ley. Así como tú piensas de una persona, así van a pensar de ti. Por correspondencia. Si una persona te cae gorda, no te preocupes. Tú le caes a que te gorda también. Pero si tú cambias la polaridad y tú empiezas a pensarle todos los días a esa persona, no, no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo conjuro a desaparecer. No tengo por qué tener un pensamiento acerca de esa persona. Ni para un lado ni para el otro. ¿Qué pasa? Entonces ahí viene la apertura y esa persona, por arte de magia, va a también dejar de pensar de ti. Porque no una vibración más alta, como es el amor, no puede ser dominada por una más baja, que es el odio, el temor, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, levanta la mano y listo. Entonces ahí están los principios universales. Siempre se estudian por pares. Mentalismo, ¿qué nos dice? Todo es mente. Siempre se estudia con causa y efecto. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas se manifiesta. Lo que tú piensas es la causa y el efecto es que te ocurra algo. Todo lo que te ocurrió hoy fue producto de tu mente. Pero dices, ah, Román, yo no pedí que viniera el señor de hot dogs y que me ofreciera un hot dog. No, pero en tu mente consciente. Pero en la mente inconsciente están guardados todos los vendedores de burritos, hot dogs, tortas, tlacoyos, etcétera, etcétera. Y dice, y valga el tema de los votos, justo hiciste dieta y se te aparecen todos los vendedores enfrente. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque no puedes hacer votos. No puedes, digamoslo así, quererte apegar a algo. ¿Vamos? Luego vibración, que nos dice, todo vibra. Todo tiene vida. Se estudia siempre con la ley del ritmo, que nos dice, todo es impermanente. Entonces, como todo vibra, pues la vibración produce movimiento y todo se vuelve impermanente. Y luego la ley de polaridad que nos dice, todo es dual. Cuando tú juntas al macho y a la hembra, generas, procreas. El pensamiento y el sentimiento, generan. Y por último, correspondencia. Que si ya estás solito, porque solito puede con todos. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Como tú piensas, eres y se va a manifestar tu vida. Y tu vida se está manifestando y va a producir pensamientos de acuerdo a eso también. Entonces, dice Jesús, lo que ates en los cielos, será atado en la tierra. Lo que ates en los cielos, quiere decir en los cielos de la mente, en tu pensamiento. Va a empezar en tu vida a pulsar en ese sentido. Entonces, ¿ya los tienen de memoria? Ley de mentalismo junto con causa y efecto. Ley de vibración. Ley de generación. Con ley de polaridad y ley de correspondencia. Solita. ¿Qué nos dice el principio de causa y efecto? Toda causa tiene efecto. Y todo efecto tiene una causa. Exactamente. Y así, ya prácticamente tienen los siete principios universales. ¿Ya se los aprendieron de memoria? Aquí les dejé el último de clave. Primer principio. Mentalismo. Segundo principio. Tercer principio. Vibración. Cuarto principio. Quinto principio. Sexto principio. Correspondencia. Correspondencia. Generación. Generación. Y séptimo principio, ahora sí. Correspondencia. Correspondencia, ¿verdad? Ahí lo tienen, un aplauso. Son muy inteligentes. Sí. Gracias, padre. Muy bien. Que se nos abra el tema más fuerte. Sí. Esos principios penden y salen de una ley antes que todo, que es la ley del ser. ¿Qué es la ley del ser? Que todo es uno. ¿Cuál es la ley del ser? La ley del uno. Todo es uno. Pero... Y somos uno, ¿cómo? Sí, exactamente. Pero el gran asunto es que el ser humano, derivado de su mente, de su pensamiento y de, digamos así, irse de fuera de todos estos principios, generó esta idea de que el ser es separado. Entonces, nos consideramos distintos al otro, pensamos que nosotros, este, lo que nosotros hacemos no influye en los demás, pensamos que nadie nos está, nadie está al pendiente de nosotros. Nos consideramos un sistema aislado y eso, origino que el ser humano necesitara esos siete principios universales, porque dices, espérate, mi hijo, no puedes pensar mal porque se te pudre el tamal. Si piensas mal, te va a ir mal. Entonces, piensa bien, mantente la ley del ser. Dicen las escrituras que el ser, o Dios, cuando terminó la creación, vio que todo era bueno. Una persona que piensa mal, se sale de la ley del ser. Entonces, estas leyes fueron hechas para que el ser humano entienda la ley del ser. Entonces, principio de causa y efecto. Si le haces daño a alguien, por causa y efecto, alguien te va a hacer daño a ti, y al final, te estás haciendo daño a ti. Porque todo es uno, todo es el ser. Entonces, estas leyes fueron magistralmente, digamoslo así, manifestadas para que el ser humano se diera cuenta de que no hay otros, de que no hay nada fuera de sí, a pesar de que creemos que todo está fuera. Entonces, tercer principio, vibración. Así como tú, con las personas que te juntes, con las personas que te reúnas, así se te va a pegar lo que esas personas son. Entonces, hay muchos dichos, ¿verdad? Cría cuervos y te sacará los ojos. Entre lobos te verás, hijo de tigre pintito. Dime con quién andas. ¿Cómo? Dime con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque por vibración todo se pega. Hay veces que estamos muy bien en nuestra vida. Salud, dinero, amor, todo bien, pero te llega una tristeza que no sabes de dónde viene. No estoy bien. Pregúntate, pues si todo está bien en mi vida, ¿por qué yo estoy triste? Y la pregunta es, ¿con quién me junté? ¿Qué platiqué? ¿Qué escuché? ¿Por cuánto tiempo se queda esa...? Ah, depende de qué tanto hayas deschismeado. Sí, sí. Se queda. Y te quedas con la angustia. A veces platicas con la amiguita que le pasa de todo. Y te quedas con la angustia peor que la amiga. La amiga luego la ves bien tranquila. A veces se desahogó. ¿De qué se desahogó? Oye, también, en cuanto tú te das cuenta... El tema de ustedes es el que... ¿Borrarlo? ¿Cancelar? ¿Eso sentimiento? Sí hay que darse cuenta. Eso fue justamente el gran aprendizaje de la pandemia. Nos dimos cuenta que en los espacios cerrados con las personas que convivíamos, esas personas expandían gotículas que se nos metían por algunos huequitos que tenemos en el cuerpo. Y luego nosotros manifestábamos ese virus o esa apariencia. Entonces, ¿qué pasó allí? Es el principio de vibración. Ya, digamoslo así, evidente para todos. Entonces, por eso siempre les recomiendo que cuando se sienten, guarden espacio entre ustedes. Porque la vibración de una persona le llega a la otra y así. Ustedes porque se quieren mucho, se los dije. Pero uno tiene que guardar sana distancia social, espiritual, de vibración, como ustedes quieran llamarle. ¿Por qué? Porque es necesario tener el propio espacio que nadie se meta allí con su discordia, etcétera, etcétera. Porque eso se siente. Te juntas con una persona que está así preocupada y demás y dices, ¡Ay, nanita! Y luego viene la ley del ritmo, que nos dice, todo se mueve, todo tiene ciclos, la vida es movimiento. Todo el tiempo estamos evolucionando, nosotros somos la evolución de ese ser de vida constante. No nos podemos detener. Entonces, dice el dicho, disfrútalo a todo, pero no te apegues a nada. Este momento, el lugar donde vives, tu familia, las cosas que tienes, disfrútalas, quírelas mucho y demás, pero no quieras retener nada de eso. Porque la ley del ser te va a decir, solamente hay un ser y ese ser es la vida que pulsa para que tú puedas vivir todo eso tan bello. Entonces, es allí, por ejemplo, donde personas incurren en estas falsas ideas, por así decirlo, del lugar de estudiar la ley del ser, de ponerse a trabajar interiormente, de trabajar la metafísica, se van al problema o se van a la enfermedad. O, es que tengo que resolver, ¿quién va a resolver eso si no soy yo? Pero, entonces se van y a lo que tú pones tu atención, en eso te conviertes, todo es mente. Y en lugar de pensar en el ser, en Dios, encontrar la causa dentro de ti de ese malestar que está llegando a tu vida, esas personas creen que van a resolverlo, pues personalmente, ¿qué pasa? Lo agrandan, le dan poder y hacen que después venga eso en contra de ellos, por vibración, por ley del ritmo. Entonces, no te apegues a cosas pasajeras, lo más importante es el encuentro con el ser dentro de ti, con la vida dentro de ti. ¿Vamos bien? Siguiente principio universal, polaridad. Polaridad, todo es dual. Entonces, no te polarices, porque dices, este, primero defiendes a alguien y luego dices, no, ya no quiero saber nada de ese. No, camino del medio. Eso es, en el caso, por ejemplo, de un enamoramiento, estás con una persona, ay, qué bonita, que esto, que lo otro, y luego no quieres saber nada de esa persona, ¿por qué? Por polaridad, no te polarices. Mantente, es una persona, es un ser humano, pues. Entonces, tiene sus cosas, sus cosas lindas y demás, no te jalonés para ningún lado. Cuídense de los halagos, porque el que te halaga luego te va a enjuiciar y te va a condenar. No dejen que nadie les halague. ¿Cómo hacer para que nadie te halague? Alguien te puede decir, qué bonita tu blusa, qué bonita eres, o esto, o el otro. Tú puedes decir algo muy fácil y muy sencillo, gracias a Dios. ¿Y qué pasó allí? Neutralizaste lo que sea, por donde venga, con las intenciones que estén detrás. Gracias a Dios. Ya pones una halagera, ¿no? No, al contrario, viene el halago y sube a... Ah, sube a Dios. Sube a Dios, entonces no se queda allí y no dejas que nadie te halague, porque va a decir, ah, esta es cristiana o algo, porque nada más da gracias a Dios y alabanzas a Dios. Y ya, o te van a seguir diciendo y tú sigues diciendo gracias a Dios, o ya no te vuelven a decir nada, porque no, está como que contesta raro. Y no tiene, dicen por ahí, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse. Un halago, en sentido, es como una persona que te dice eso para sacarte otra cosa. Entonces, neutralicen ese tipo de energías luego, luego, porque no sabemos, ¿verdad? Sí, porque luego se pueden ir a tratar de controlar emocionalmente a las otras personas. Sí, es muy fuerte eso, es un chantaje emocional muy fuerte. Hay personas que llegan y, qué sé yo, después de un ratito te cuentan su vida privada, ni las has conocido bien, pero están sufriendo contigo y me pasó esto y el otro y demás. ¿Para qué? Para que después tú les cuentes tu vida privada. Oh, sí, claro. Exacto. Y luego, el gran asunto es que esas personas saben cómo usar esa información. Ajá. A su favor y en contra. A su favor y en contra. Por eso, cuando vamos a algún juzgado, siempre es importante cuando nos dicen o decimos todo lo que hay para ser utilizado en tu cuerpo, no es de mucho poder, no te vas a decir. Sí, y ese es el gran asunto. Las cosas del corazón no tienes por qué contarle a nadie, chicos y chicas del club. O sea, hay cosas que son para ti no más. No te salgas de tu ser. O sea, a quién amas, cómo lo amas, a qué horas lo amas, da igual. Eso es cosa de tu corazón. Hay veces, ¿verdad?, que uno le cuenta, tiene un confidente, el que le cuenta todo, y ese confidente acaba emparejado con el otro, o si no, usa esa información y tus calzoncitos te los pone ahí al público y tú te sientes que te traicionaron tu confianza. ¿Por qué? Pues porque tú les diste todas las cuestiones. O al revés, tú hablas mal de tu pareja, y entonces haces que las personas con las que hables mal piensen mal de tu pareja y te vean mal cada vez que estás con esa pareja. ¿Por qué? Porque esas cosas son del corazón, son de tu ser. No tienen por qué estar allí afuera, digamoslo así, en el tendedero de tu casa. Son cosas privadas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para mantenernos en esa ley del ser. El ser es tu vida, es tu yo soy, es lo que tú eres. Digámoslo así, no tienes por qué ajusticiarte, o sea, condenarte a ti mismo y decir, ¡ay, qué malo soy, qué malo hice! No, no, no. Pero tampoco tienes por qué justificarte y decir, no, yo lo hice porque soy esto. Eres un ser dentro de este océano de posibilidades, tu discernimiento te da para lo que haces y la clave es aumentar ese discernimiento o ese criterio de estos principios y de tu ser. Entonces así vamos a ir avanzando, ¿verdad? Esta ley del ser es la ley uno, de la cual se desprende todos los demás o todas las demás leyes. Esta ley del ser, el primero que la dio fue Hermes, también conocido como Hermes Trimejisto. ¿Hermes Trimejisto? Hermes Tot. ¿Hermes Trimejisto? Y la tabla esmeraldina. Es un sabio reconocido por las eras. En antiguos textos se conoce como Enoch o como Enoch. Ah, es el mismo, ¿verdad? El mismísimo. Que fue el anterior, en su primera vida, fue Enoch. Y ya en la siguiente reencarnación ya fue este... Pues mira, como era tan sabio, no se sabe si se murió alguna vez. Ah, es que yo sí me sabía esa historia. Siguió siendo la misma vida. Pero ¿saben quién fue su hijo? Matusalem. Que vivió... Matusalem fue hija entre mamá de... Chorro mil años. Matusalem aprendió tanto de su papá, que vivió todo el tiempo que quiso, se le murieron hijos, nietos, bisnietos y todo. Y cuando se aburrió después de vivir cientos de años, dijo, ay, ya está muy aburrido, se está muriendo toda la gente. Cientos de años, ¿no? Imagínense, ¿por qué? Porque aprendió también las leyes del ser y de la vida, que pudo sostenerse en la vida cumpliendo con esas leyes y esos principios que le enseñó Enoch, Hermes, Hermes Trimegistro para los romanos, Hermes Tod para los egipcios. Y así, a través de las heras. Hermes tiene una situación muy interesante, este es el Hermes esculpido por Jan Boloña. Tiene unas características muy especiales que vamos a ir viendo. ¿Qué ven allí, aparte de lo evidente? Ah, las alas en los pies. Tiene alitas en los pies. ¿Qué más? La de esta de la víbora. ¿La víbora de la mar? Por aquí pueden pasar. No, del yoga kundalini. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Una mexicana que fruta vendía. ¿Cómo se llama este? El caducio. No, el caducio. ¿Cómo se llama? Caducio. Pero ya la medicina lo adoptó para ellos también que fuera su símbolo, pero fue tomado, fue copiado de Hermes. ¿Qué más le ven? Está volando, la verdad, porque se le ve aquí como flotando, ¿no? La piedrita está aquí y su pie está acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Digan todo lo que le ven. Pues también tiene alas. Está guapo, no está guapo. También tiene alas en el casco de la cabeza. ¿Tiene un casco y el casco tiene? También tiene su significado. Alas. Todo esto es significativo. Ajá. De la ley del ser. ¿Qué más? Desnudo. Está desnudo. Desnudo. Sí, ¿verdad? Eso es evidente. ¿Y qué más? Un punto muy importante. La mano, la mano. Creo que porque tiene la mano con un dedo importante. Apuntando. 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 Hacia el cielo. Hacia el cielo. Hacia el cielo, tomando energía. Digo yo. Sí. Hacia donde está Dios. Ajá. Lo alto, el ser, la vida. Todo este cuadro, toda esta escultura representa la ley del ser. Vamos a ir viendo parte por parte. Número uno, el casco. ¿Qué hace un casco? Cubre la cabeza. Cubre la cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? Los pensamientos. Hay que proteger la mente de pensamientos discordantes. Igual así como les dije, llega un pensamiento a tu mente, tú debes preguntarte, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué traigo este odio? ¿Estoy pensando mal a esta persona? ¿O estoy pensando mal de esta situación? ¿O creo que me puede pasar algo? No. No. El casco es la protección mental de decir, ante toda negatividad, no lo acepto. ¿Cómo es? ¿Y qué es? No lo quiero. Ni para mí, ni para nadie. ¿Cómo es? No lo acepto. No lo quiero. Ni para mí, ni para nadie. Ni para nadie, le quito poder y lo cuido libre. Lo conjuro a desaparecer. Sí, acuérdense, porque si lo dejan libre se le pega al otro. Esto es fuertísimo. Es uno de los mandamientos de los que nos dan en la iglesia católica, no sé si en las otras religiones. Le han dado a noces, pero no, no lo sé. No tendrás pensamientos impudos. Ah, Chihuahua. Y es lo que no. Este está muy bueno. Qué bueno que lo enseñen así. Sí, o sea, hay unos mandamientos. O sea, por ejemplo, el primero es, siempre te pregunto, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Pues que amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Que amar a mi ser y al Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es Dios? ¿Cómo amas a Dios sobre todas las cosas? Eso que acababas de explicar, o sea, que no tengamos esos apegos a las cosas, a los, pues, por ejemplo, a las cosas materiales. Así no lo explicaron en la iglesia. No, pero, vamos a recordar, ajá, vamos a, vamos a, tú sabes, gracias a Dios muchísimo. Pero, ¿qué, qué quiere decir amar a Dios? Ustedes lo acaban de... A ver, no lo acepto, no es para mí ni para nadie, ni para mí ni para nadie. Acuérdense, miren, metafísica se aprende decretando. Si yo te paso el decreto al final y te lo escribo y te lo reescribo y te lo remando y te lo, todo. Pero es muy, lo más importante de todo es decretarlo en el momento. Entonces, escuchen bien para que lo repitan. No lo acepto ni para mí ni para nadie. ¿Cómo es? No lo acepto ni para mí ni para nadie. Le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Lo conjuro a desaparecer. Ya, a ver, ¿cómo es? No lo, no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Otra vez, no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Tú que estabas más interesada, no lo estás repitiendo. Ahí está, es que lo anoté. No, por eso. Ya te quiero ver cuando te venga el pensamiento negativo. A ver dónde quedó el mensaje. A ver, ¿cómo era? Es en caliente. Porque los pensamientos, ¿saben cuál es la velocidad del pensamiento? La velocidad de la luz. Los pensamientos vienen y no te dejan. Vamos a decretarlo otra vez para que se nos grave, ¿vale? Dice, no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Gracias, padre. El asunto es así. Cualquier tipo de pensamiento negativo, ese es un bloqueo mental que le metes. Andan negativones ahí en la empresa, en la familia, en la cuadra, qué sé yo. No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Lo que te acuerdas en el momento. Pero es al instante. Ah, eso, eso es importante. Pues eso, estamos en eso, mi hija. Es un principio. Pero la clave sí es decir, no. No, no. Y luego, sí, conjurarlo a desaparecer. Es la última herramienta. Porque si tú no lo conjuras a desaparecer, se le pega a tu hija, a tu hermano, a quien ande por ahí. Es como una serpiente que anda por ahí. No, ¿cómo que al centro de la tierra tú? Oye, me has escuchado, ¿no has escuchado el himno nacional que dice, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón? No, no. ¿Qué estás haciendo? Ah, tú puedes hacer lo que quieras, no, pero, tú puedes decir lo que quieras, pero siempre acaben diciendo, lo conjuro a desaparecer. ¿Y saben por qué ustedes estudian metafísica? ¿Saben por qué ustedes estudian metafísica? Porque no se interesa. Pero, ¿por qué? Porque el destino nos trajo aquí. Cálmate tú, el destino nos arrastra. Yo creo que porque traemos cierta inquietud y en cierta forma buscamos paz, tranquilidad, al menos, o sea, estar bien conmigo misma, estar bien con Dios. Pero, ¿tú no crees que las personas allá afuera todas están así? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y ellas? Sí. Yo creo que yo tengo interés en aprender, en aprender y en saber cómo dirigir mis pensamientos. Están bien. Exacto. Ustedes son sensibles. Creo, en mi caso particular, creo que es una parte de despertar y de aplicar lo que vas a ver. Porque, por ejemplo, si te acabas de decir, de no lo quiero, es una manifestación que yo en algún momento le hice con algo en mi vida, no con esas palabras y me funcionó muy bien. Sí. Me funcionó. Eso es algo que sí es cierto, se tiene que decretar en el momento y con toda la fe, así va a ser. Exacto. Es impresionante cuando uno decreta así. Sí. Y es el primer decreto que uno debe de aprender, decirle a lo negativo, no, no lo quiero. Sí, es cierto. Porque eso va siendo dentro de tu vida, ah, esto ya me dijo que no lo quiso, esto no pertenece. Y aparte lo conjuras a desaparecer, que no esté tampoco esa discordia para nadie, que no le haga daño a nadie, que no le afecte a nadie más. De mis hijos, de nadie, de nadie. Ahí está la protección. ¿Y las alitas en el casco? Es que los huevos pensamientos vuelan. Para elevar la mente. Ah, para elevar la mente. Entonces ya cancelaste y dijiste, no lo acepto, no lo quiero, le quito poder. Y ahí entonces decretas, porque yo solo acepto el amor, la paz, la fe, la provisión, el suministro, el bien en mi vida. Y ahí estás activando. Hay dos polos. En la parte baja está la miseria y en la parte alta está la prosperidad. Ya te bloqueaste y le dijiste a la miseria, no lo quiero, no lo acepto, ni para mí ni para nadie, le quito poder. Lo conjuro a desaparecer, porque yo sí quiero y yo acepto la prosperidad, la provisión, el éxito, mi trabajo perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Elevas tu mente. Es el mensaje del casco. Ah, ok. ¿Vale? Ok. Está ahí el cumplimiento del principio universal. Luego ustedes le dieron las patitas a Hermes. Con alitas. ¿Para qué? Para elevarse de la miseria. Para no tocar el piso. Ustedes mismas dijeron, ¿verdad? Como que, ¿dónde está pisando? Bueno, pues no estaba pisando porque estaba como flotando. Y eso quiere decir no conectarse con los pensamientos terrenales, con lo que está platicando la gente usualmente del mundo, la miseria, la discordia, la negatividad. Cuando hay personas que me platican sus, que se quieren desahogar, o las cosas malas, o lo que les está pasando. Sí. ¿Qué debes de hacer tú para bloquear? O sea, sí dar el piso para que se desahogue. Porque es un ser humano que necesita a lo mejor en ese momento desahogarse. Pero, ¿qué hago yo para protegerme de esa energía que estoy recibiendo en ese momento, no de alguna manera? Es interesante la pregunta. ¿Estos son terapeutas? Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes son terapeutas? ¿Son psicólogos? No. ¿Saben qué hacer con eso? Sí, más o menos. Ay, qué bueno. El gran asunto es ese, ¿me entienden? Sí debe de haber este sentido de ayuda, auxilio inteligente. Y el auxilio inteligente es escuchar, pero ¿para qué? Para poder dar el remedio. ¿Y cuál es el remedio? El entendimiento de estas leyes. Mira amiga, no andes pensando así porque al que piensa mal se le pudre el tamal. Mira, no hables así, ya te escuché lo que me dijiste. Pero mira, tú bendícele su bien a esa persona, o su incidente que haya pasado, bendice su salud. Si es de salud, hay un servicio de curación que se hace todos los jueves, al cual se meten todos los pacientes allí. Si es de amor, bueno, hay que trabajar el rayo rosa. En fin, ¿me entiendes? Siempre para dar una asistencia positiva y esa persona pueda salir adelante. Para guiarnos. Exactamente. Pero, ¿tú qué haces después? Le enseñas. Ah, le enseñas a conocer y a te protege. Sí, porque el amor protege. Ah, ok. Ustedes saben, conocen a la madre Teresa de Calcuta, andaba con leprosos, gente con VIH y todas las apariencias en esta zona de Calcuta que es el basurero de la India. Imagínense cuántas discordias pudo haber allí metidas. Sin embargo, ella nunca se contagió de nada, ¿saben por qué? Porque llamaba. Porque daba asistencia. Y donde hay amor no puede haber temor, discordia, virus. Y ella misma lo decía en esa oración. Exacto, pero cuando estés justamente platicando con esa persona y te lleguen esas ondas, tú le vas a decir, no lo acepto. Mentalmente puedes hacerlo, pero no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Y en el momento, ¿verdad? Porque si no, hay cinco segundos entre que algo pasa en el exterior, alguien te dice algo, ves algo, y se mete a tu inconsciente en cinco segundos y no estás atento. Tienes cinco segundos para sacarlo, para despedirlo de ti, para que no te impacte, para que no se forme un arquetipo, una cristalización. Por eso eso tiene que estar en la punta de la lengua. No lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Así sea la noticia más discordante. Un estudiante, un día le avisaron que se estaba incendiando su casa, le llamaron por teléfono. Y en ese momento, creo que ella había leído un libro de Metafísica, estaba así como muy bien plantada. Y entonces se quedó así y dijo, bendigo el bien en esta situación, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie, lo conjuro a desaparecer. Entonces, bueno, ya fue a su casa, había acabado con prácticamente todo lo que tenía, su familia se salvó, todo bien. Pero algo pasó que el restablecimiento de esa vivienda fue rapidísimo. Los vecinos se pusieron de acuerdo para donar y hacer una... rápido que ella pudiera reconstruir, para recuperar cosas, para vivir de nuevo. Y salió adelante mucho más rápido de cualquier otra situación. ¿Por qué? Porque no le impactó negativamente desde el principio. No se puso a llorar, no se puso a sufrir, lo dijámoslo así, se puso su casco y elevó su mente para trabajar toda esa situación. Y las cosas se acomodan. Se acomodan. ¿Por qué? Porque tú no les das poder a la negatividad. Ahora sí, ¿verdad? El caducio con las dos serpientes. Es por excelencia el símbolo de la salud, ¿verdad? Lo han adoptado farmacias. Los médicos, los servicios de seguridad social. ¿Y qué quiere decir este caducio con las dos serpientes? Las dos serpientes ya sabemos que son el principio de polaridad. Masculino y femenino. Eso, de masculino y femenino, que es lo que en el Kundalini Yoga nos dice que acá atrás, en la espalda, en la columna, hay una de esas energías. ¿Y dónde se cruzan, qué pasa? Están los chakras. Del chakra básico al chakra más alto. Entonces, el chakra más alto está acá en el tope de la cabeza. Ajá. Entonces, ¿qué pasa allí? Es lo que nos está diciendo la serpiente. ¿Han visto una serpiente que tenga alas? No, no. ¿Han visto una serpiente emplumada? No. ¿Saben cómo se llama la serpiente emplumada? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Para los mexicas, para los mayas. ¿Cuál para los mayas? Cuculcán. Ah, es el Cuculcán. ¿No has escuchado esa canción de el cucu? Sí. Del Cuculcán. Entonces, ¿qué pasa? Es un símbolo muy importante este. La serpiente es la energía vital que recorre, ahora sí que nuestra médula espinal, nuestros chakras, y el objetivo de esa serpiente, la serpiente, si la dejas sola, es rastrera. Se va por allí. Pero si esa vida tú la usas, esa vida tiene que ser usada para lo más alto, al tope de tu cabeza, para usar tu pensamiento, para elevarte mentalmente y pensar positivo, pensar salud, pensar paz, pensar amor, por encima de todas las cosas. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Pensar en el amor por sobre todo el odio que te puedan enviar o tú puedas ver en el mundo. Pensar en prosperidad por encima de toda la miseria, las crisis, ideas económicas que estén en el mundo. Amar a Dios es aferrarte a ese pensamiento superior por encima de cualquier cosa inferior. Cuando una serpiente va a tener alas, cuando justamente el ser humano eleve esa energía a su pensamiento superior. Que sí hay que elevarla desde lo más bajo en muchas ocasiones. Entonces ahí tienen a Hermes, en esta versión con su Pegaso, que también tiene su leyenda, ¿verdad? Este, fabulosa. Pero allí, pues el Hermes con alas. El Hermes representa la ley del ser, de la cual se desprenden todos los principios universales. Entonces, con ella se va más allá de las limitaciones de la mente. Una persona que conoce la ley del ser, está por encima del bien y del mal. No le tocan las discordias políticas, sociales, económicas, apariencias, nada, porque su mente está en lo más alto. Como Hermes no toca la tierra. Y hay personas que a veces a un metafísico le dicen, no, tú estás mal porque no ves todos los problemas que hay. Es que no los quiero, Hermes. No, pues, es que yo así estoy bien. ¿Para qué uno se revuelca en los problemas? ¿Qué vas a solucionar con eso? Nada. Al contrario, si nos diéramos cuenta los problemas se resuelven cuando uno coloca su mente en el ser. En lo superior. Dice acá, por encima del par de opuestos, no hay conflicto de opuestos en nada, para nada, porque se dice que el amor está más allá del bien y del mal. ¿Cómo es eso? El equilibrio perfecto, la armonía perfecta, el llamado cielo. Y por último dice, sin tocar bajas vibraciones ni negatividad, se vive con las dos polaridades unidas y desaparecen los conflictos y se produce la iluminación. La iluminación es por eso que le ponen a los santos una aureola. A los budas les ponen así como un pastelito encima de la cabeza. La iluminación representa a esas dos serpientes juntándose y elevándose por encima de todas las cosas. Entonces Hermes es el llamado mensajero de los dioses, en su texto es el equivalión por si quieren buscarlo, si lo entienden me lo platican, porque por eso es que Metafísica, y Connie Méndez en especial, fue la que primero bajó todas estas enseñanzas. Entonces, para que fueran fáciles, ya se puso en un modelo educativo por el profesor Rubén Sedeño, y por eso lo estudiamos así como si fuera fácil. Pero estos eran misterios iniciáticos en escuelas rosacruces, maslogias y demás. Mi esposo era mason y él tenía el serismo y ahí está en mi casa, pero nunca también ha ocurrido… Ah, pues ya, ya te llegó tu hora. En el principio básico de mason. Exacto. Entonces, Hermes, ¿verdad? Los principios universales se agrupan de dos en dos, ya vimos. Número uno, mentalismo y causa y efecto. Ritmo, polaridad y por último, correspondencia, ¿verdad? Entonces esos siete principios nosotros debemos de verlo en todo lo que ocurre, todo lo que ocurre va así. No hay de otra. Es la respuesta a todas las preguntas existenciales de su vida y de la vida de los otros que puedan tener. Estos principios hacen que se vive en perfecta armonía y se esté bien, garantizan el funcionamiento armónico de todo el universo. Es justamente la ley de la vida, no se vive al azar. Las cosas no ocurren nomás porque sí, todos son causa y efecto. O lo generaste con la mente, o fue por causa y efecto, o por vibración te juntaste con personas de ese tipo y te acabó ocurriendo también a ti. O por ritmo la vida se está cerrando un ciclo y se está abriendo otro. O por polaridad, te polarizaste en un lado y ahora estás viviendo en el otro lado. O por generación, pues tú lo generaste todo eso. Y por correspondencia, lo pensaste y se exteriorizó. Y puedes, a partir de ello puedes cambiarlo todo. Puedes trabajar el escenario y decir, ah, ahora voy a pensar positivo. Voy a hablar positivo de esa cuestión. Voy a actuar positivo. Voy a bendecir el bien en esta situación. Voy a juntarme con vibraciones positivas en ese respecto. Voy a moverme para que se cierre este ciclo. Para que pase, para transmutar todo esto. Y lo trabajas, pues, trabajas con esos principios universales. ¿Se entiende todo esto? Sí. Entonces, son las leyes de la vida y son el fundamento de todas las leyes civiles y religiosas. Entonces, dadas estas leyes del ser, vinieron entonces los principios universales. Y luego, como los pueblos empezaron a portar mal, vinieron los diez mandamientos. Y luego, vinieron las cartas, la ley del talión, las demás cartas, hasta que llegamos ahora sí a las constituciones y demás. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sapo, la pedrada. De acuerdo al estado de conciencia o la falta de criterio o la falta de entendimiento de una persona, necesita sí o sí leyes rigurosas que le digan, no puedes hacer esto. O si esa persona tiene más conciencia, lo que puedes hacer son usar los principios universales. Entonces, de acuerdo al estado de conciencia, las personas vivimos. Una persona que no sabe hacer uso de su libertad, ¿qué es lo que pasa? Pues lo ponen preso porque no sabe hacer uso de su libertad. Y al revés también, hay personas que por creer que son culpables, sin serlo, son presos por mentalismo. Porque les hicieron creer que eran culpables, no en esa cuestión, desde pequeños. Tienen el síndrome del niño perseguido. Es fortísimo. Entonces, todo lo que ocurre en nuestra vida es la manifestación de nuestro interior, de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Para que veamos los errores en el caso de que haya ahí una discordia o cambiemos en este caso en cosas positivas. ¿Todo bien? Pues antes de finalizar, todos estos principios universales salen de la ley del ser, del gran yo soy. Y dice acá, podemos leer para hacer esta síntesis de la actividad del día de hoy. Mentalismo y causa y efecto son los principios más importantes que rigen la vida. Todo, búscalo allí. Número dos, ritmo y vibración hacen que todo sea impermanente. La forma es igual al vacío. Por polaridad y generación, todo necesita de los dos polos, masculino y femenino, para crear. Y por último, todos estos principios se cumplen, tanto en el espacio sideral como en la tierra o en nuestra vida, y eso es correspondencia. Esto se cumple arriba y abajo. Entonces, una persona puede decir, no, yo nunca pensé eso. Es que no es que lo pienses, es que puede estar en tu mente profunda. Se descubrió científicamente que existe el llamado inconsciente. Y eso, no sabemos lo que están allí. Ahí se guardan todos los traumas, cristalizaciones, arquetipos, todo lo negativo. Es como una caja negra que no te acuerdas. La vida nos protege de eso, por así decirlo, y nos hace que no nos acordemos de ciertos episodios de nuestra vida. Por blindaje, porque no sabríamos qué hacer con ellos. Pero ojo, que cuando uno conoce la transmutación, cuando sabe la llama violeta o conoce meda física, se te va desbloqueando esa caja negra del inconsciente, y vas viendo, ah, yo hice eso cuando dañé a tal persona, o dije esto, moví esto, otro, pido perdón de todo corazón, yo soy la ley del perdón, yo soy la ley del ser que me brinde el perdón de todos mis errores, pido perdón de todo corazón de esto, y cambias pues. Y vas, digámoslo así, neutralizando todas las causas que puedan estar allí, buscando en algún momento salir. Dicen acá, ¿verdad?, que todos los pelitos de nuestra vida están contados, todos los hechos de nuestra vida están allí, y hasta que no nos demos cuenta, o los hagamos conscientes, o trabajemos esta transmutación, no vamos a salir de esa. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es justo lo que tenía preparado para el día de hoy, aquí en Hermosillo, Sonora, si tienen alguna duda es el momento.